Rompel gallo a cantar y ya en cada esquina Juegan los diarios, la fotografía se resaltará De efectiva línea de retitual Junto al televisor ya anunció el olor La voz de la radio, pero calladita y sin agua La esperanza siempre madruga más Porque empieza a brillar más temprano que el sol Y a esparcir su perfume antes que la flor La he visto antes del alba atisando el fogón Compuñando firme su viejo asador La vi dibujando el mundo sobre un pizarrón Ordenando su taller o encendiendo su camión Tiene tantos rostros salida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quiere claudicar La vi con su bata blanca aliviando el dolor Curando el miedo con una oración He visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión Tiene tantos rostros salida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La he visto antes del alba atisando el fogón Compuñando firme su viejo asador He visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión La esperanza no abandona su misión La esperanza no abandona su misión